Me voy a morir de amor por todo lo vivido Y ahora tengo el temor de seguir en el error Me voy a morir de amor por todo lo vivido Y ahora tengo el temor de seguir en el error Todo lo que pasó nunca me puse a pensar Que lo nuestro alguna vez se podría terminar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame Seré una niña buena Castígame Seré una niña buena Todo fue culpa mía Son los celos que me lleven Me di cuenta que sin ti Son los celos que me pierden Tengo miedo de decirte Yo te quería tener Tengo miedo de perderte Es la hora de volver Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame Seré una niña buena Castígame Seré una niña buena Echale Echale Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame Seré una niña buena Castígame Seré una niña buena Contígame Seré una niña buena Esté una niña buena Esté una niña, está me equivoqué, me equivoqué ¡Gracias!